cómo hacer cáscaras de patata roja bueno las cáscaras de patata roja se hacen de esta forma gracias a las nuevas actualizaciones de minecraft 24 w 14 esto ya se puede hacer cómo vas a hacerle para conseguir pues vas a necesitar dos cosas para cáscaras de patata y tinte rojo una vez obtenidas esas dos cosas vas a venir tuvo una mesa de crafteo estando la mesa de crafteo vas a hacer de esta forma pones cualquier pasca cualquier cáscara de patata y vas a poner o vas a ubicar de esta forma siendo la cáscara que te va a salir de color rojo que realmente viene siendo como otro color pero bueno este es el color rojo y eso sería todo esto y cualquier duda que tengas a saber en comentarios yo te responderé a la brevedad posible sigan las redes sociales que estarán en la sección de este vídeo